Bueno, nosotros siempre hay que prevenirnos y siempre pues siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar esta propagación y sobre todo empezar desde nosotros mismos del interior hacia afuera, desayunando, tomando algo de vitamina C, el Aderogil es un preventivo excelente, los tés de ciertas hierbas que nos han enseñado a nuestros antepasados, los tés, las vitaminas ya procesadas o de patente, pero hay que fortalecer el sistema inmunológico y además de eso pues seguir, además de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, seguir las recomendaciones que te ha dado la vida a través de la experiencia, no solamente tuya sino familiar de tus antepasados, cómo, cómo se mantenían sanos, hoy sabemos que hay muchas maneras de mantenerse sanos, hacer ejercicio, manejar el estrés, que hoy por hoy es algo cotidiano, el estrés por la necesidad, la angustia, cómo manejas el estrés, cómo te alimentas mejor, cómo evitas charritos, chorritos, churritos, changarritos, cómo mejoras tu alimentación, todo eso es hoy en día una lección que nos está dejando la situación, atiéndete, vigila tu salud, eso es lo más valioso que tienes, tu salud, tu vida, tu tiempo y justamente en esta imagen pues ya les dejé un mapa, un mapa de cómo funcionamos los seres humanos, ¿verdad? Funcionamos en círculos concéntricos, es toda una teoría vital que se llama círculos concéntricos de biodinámica, la vida dinámicamente hablando, cómo va creciendo como las ondas del agua a través de un lago o un mar, cómo crecen así, así es el crecimiento del ser humano. Ok, entonces empecemos comentando situaciones o problemas que tenemos en nuestro ramo de trabajo, experiencias cotidianas de la semana que tuvimos, tanto positivas obviamente de que sacamos adelante trabajos como de dificultades de lo que no pudimos sacar. ¿Quién empieza por favor, sin miedo y uno por uno para que no nos hagamos bolas? Arillano, ¿qué experiencias de trabajo tuviste en la semana? O sea, lo mismo que estás armando un motor, ¿qué motor es? Un 350 bicam, ya en qué paso vas, ya estás apretando, ya vas en cabeza, todavía estás... Calibrado, nada más. Ah, ya nada más calibración, muy bien, y para eso pues lo aprendiste desde más chamaco, ¿no? ¿Cómo se calibra? ¿Sí o no? Sí. Excelente, muy bien. Richard, experiencias de trabajo. Experiencias de trabajo. Buenas y malas, como hayas, las hayas tenido y que quieras compartir con la idea de que te lleves unas soluciones, un comentario positivo de cómo enfrentar. Claro. Pues ahorita he estado ocupado precisamente con un estándar de competencia, pues ya quiero sacar, ya quiero sacar mis pendientes de... ¿Cómo se llama ese estándar de competencia? El de evaluación. Evaluación de cursos presenciales. Así es. De capital humano. Así es. Que es el 027... Ese estándar de competencia 217. No, el 076. Ah, perdón, el 076. Muy bien. De candidatos en base al estándar de competencia. Ok, este es el primer material de trabajo para iniciar nuestra charla. Número uno. El primero de Isaac. Tenemos dos camionetas ligeras. La Transit y la Power Stroke. Las dos son Ford. Ok. Son a diésel. Punto de partida. Los fabricantes de motores y de vehículos a gasolina están experimentando motores a diésel desde hace 20, 25 años. Que el mercado empezó a descubrir y los fabricantes empezaron a meterse en los vehículos ligeros y particulares a diésel. El crecimiento fue fenomenal desde los años, yo creo que 90 hasta el 2010. El mercado se inundó de vehículos personales a diésel. Sí. Y empezaron sobre todo los europeos a sacar vehículos a diésel. ¿Por qué diésel? Porque tiene un poder calorífico mayor. Es más rendidor. Y además es un aceite que protege el interior del motor. Entonces, automáticamente usar diésel tiene una garantía de duración en los fierros mayor. Y una garantía de rendimiento mayor. Pero esa experiencia pues es paulatina, ¿verdad? Entonces, Ford hizo una alianza con un fabricante de motores diésel, que es International. International que desde que empezó fabricando maquinaria agrícola, puros fierros. Después le metieron un motor y empezaron a mecanizar el campo desde el siglo antepasado. Y tiene una experiencia de más de 100 años en ese tipo de cosas. Y sacaron a la venta, pues, un sistema hidráulico para los motores de combustión interna a diésel. Un sistema que se le llamó electrohidráulico. Porque el inyector no necesita un árbol de levas para empujar. El plonger y que se haga la pulverización del diésel. Sino que lo hicieron de manera hidráulica. Ese es uno de los problemas originales de todos los vehículos internacionales. Que los mecánicos no tenemos todavía la conciencia total de la importancia del aceite en un motor internacional. Con sistema electrohidráulico. Y entonces no le cambiamos el aceite. Porque los motores normalmente son muy nobles. Y al contrario, el aceite, pues, sigue ahí trabajando. La bronca en los hidráulicos, electrohidráulicos, es que ese mismo aceite del motor se usa para el inyector. Entonces, las camionetas Ford Power Strokes son motores internacional. Montados en una carrocería Ford. El siguiente problema es que Ford tiene una tecnología electrónica específica para sus motores, tipo gasolina. Y Internacional tiene una electrónica para sus motores diésel. Se juntaron esas electrónicas, ¿sí? Y salió, pues, el sistema de doble módulo. Un sistema para los inyectores y el motor y un sistema para la cabina. Y ahora en día, pues, ya es una, es una norma, casi. Que el vehículo tiene una computadora y el motor tiene otra. Y se le siguieron agregando para el confort, para el aire condicionado, para los frenos ABS, para la estabilidad, para la transmisión automática y se le siguen agregando módulos. Más electrónica y más electrónica. La Ford, entonces, tiene dos módulos. Tres con el de la transmisión y cuatro con el del confort y así se va. Los básicos por los cuales tenemos los problemas, pues, son por el motor. Llega el vehículo a una agencia Ford y dicen, es que esto es un motor a diésel. Y aquí no lo, no lo entendemos. Vea que te lo revisen en internacional. Te llevas tu camioneta a la internacional y te dicen, no, pues, es que este es un motor Ford. Es un vehículo Ford, aunque sea internacional el motor, pero es un vehículo Ford y no tenemos el escáner para la aplicación Ford. Y el cliente de una Power Stroke anda de un lado para otro. Y esos motores se cayeron. Ford, porque ni internacional se hizo responsable, y lo digo con todo respeto, para capacitar a su gente, ni Ford se hizo responsable para hacerlo. Y los clientes en un motor tan poderoso y bueno, anda a la deriva. Entonces, pues, llega al taller de un maestro mecánico a gasolina, porque es un vehículo, es una camioneta, ¿no? Y le quiere tratar como si fuera un motor a gasolina y no. Es algo diferente. Y entonces, lo echan a perder. Con todo respeto, les digo, porque he visto muchos casos. Lo primero que un motor a un mecánico a gasolina dice, lo voy a ajustar. Y lo que menos quiere un motor a diésel es ajuste. Porque tienen una vida larguísima de fierros. De fierros. Sí, los motores de los autobuses, les he comentado, de los autobuses Volvo, por ejemplo, en esta flota, que es el ADO, que tiene realmente un control y un compromiso con el mantenimiento muy fuerte, desde el fabricante. Duran tres millones de kilómetros sin abrirse. Así es que el segundo comentario, estás reparando un motor Bcam 3, Bcam 2, Bcam 4, había Bcams de todo, ¿no? Hoy sabemos que con una sola plataforma, una sola plataforma mecánica, puedes dar electrónicamente varias categorías. Un motor internacional, por ejemplo, lo puedes hacer a 175 caballos, a 190, a 210, y luego ya un poquito, una variación adicional, lo puedes hacer a 250, a 300, a 350, con una misma plataforma mecánica. Nada más cambias algunas piezas críticas. Pero hoy por hoy Mercedes-Benz tiene solo dos motores y cubre toda la gama. El de cuatro cilindros para todo lo que es ligeros y medianos, y el de seis cilindros para carga, hasta 380 caballos, con dos motos, con una misma plataforma, la serie 900, con cuatro o seis cilindros. Entonces, aquella tradición de Cummins, de Bcam 1, Bcam 2, Bcam 3, su idea era dar potencias diferentes, una gama de potencias cambiando los árboles, cambiando las levas. Eso es Big, Big Cam, leva grande, Small Cam, leva corta. Y con esa, dosificaba. Una leva larga dosifica más que una leva corta. Y de ahí, dos dosificaciones, dos potencias. Finalmente, más potencia, más consumo de combustible, más combustible, más potencia, más combustible. Bueno, eso lo hacemos electrónicamente hoy en día. La computadora se le graba una plantilla de dosificación y puede darte más caballaje o menos caballaje en cierto rango de resistencia de los fierros. Regresando al motor internacional, Ford Power Stroke, es un motor electrohidráulico. Su sistema de inyección es el problema. El sistema de inyección de alta presión, tiene el sistema de inyección, sin temor a equivocarme, más de 25 puntos de fuga en la parte hidráulica. Así es que me pierdo. Si no conozco bien todo el sistema, le arreglo una cosa y el problema estaba en otro lado. Le arreglo el otro y me pierdo si no tengo una secuencia. Entonces, les doy la secuencia inicial, muchachos. La secuencia inicial para arreglar una falla de un motor o de un vehículo, de un vehículo en general, sea gasolina o diésel, incluso sea una planta, un motor estacionario, son dos áreas, dos áreas de problema. Una, el motor no arranca o arranca con dificultad. Y dos, el motor se arranca, pero se desempeña mal. Así es que no hay más que dos cosas. Dos grupos de fallas que puede tener mil raíces, mil causas raíz. Pero los síntomas no son más que de dos tipos. O tiene arranque difícil o no arranca, o tiene mal desempeño. En este caso de la Ford Transit, no está acá, porque se arranca. Lo que pasa es que se desempeña mal. Y hay que buscar la causa raíz de mal desempeño. La Ford Power Stroke, sí arranca, pero al enfriarse, perdón, al calentarse, ya no arranca. Entonces, tiene problema de arranque difícil, no arranque. Ya tienes dos. Acá hay toda una secuencia para este problema, para este síntoma, que puede tener mil causas, ya te digo, nada más en el puro sistema hidráulico, que tiene veinticinco. Pues hay otros veinticinco, treinta, cien, no sé. Y ese es donde ustedes, todos nosotros, vamos a hacer una memoria. Una memoria escrita de fallas. Muchos maestros mecánicos la tienen acá. Y esa es la experiencia. Tienen acá arriba cómo arreglar una falla. Ah, esto me sucedió allá, esto me sucedió allá. Olvídense de la memoria. La mejor memoria es un papel. Por lo tanto, hagan un expediente, hagan una memoria escrita, todo un libro de tipos de fallo. O tipos de falla. Que vamos adquiriendo en la vida cotidiana de nuestro desempeño como técnicos de servicio automotriz. Así es que después de tiempos, resulta, ves, consultas, ah, yo yo arreglé unas Power Stroke por este fallo, por este fallo, por este fallo. Haces memoria y lo aplicas nuevamente. ¿Sale? Buen tip. Buen tip de la vida práctica. Todas las fábricas nos dan esas tablas. Todos los fabricantes de motores o de vehículos, nos dan tablas de síntomas. Y de acuerdo al síntoma, se busca, hay un diagrama de flujo, de ir buscando la falla por eliminación. Esa es una forma, por síntoma. Cummins lo hace muy bien. Todo un libro de fallas por síntoma. Y hay otra, la otra que nos presentan los fabricantes es por código de falla. Esa es muy práctica electrónica también, porque el escáner nos dice el código y nada más te vas al código y ahí te dice todo lo que hay que hacer. Entonces, para el diagnóstico y reparación de fallas hay dos sopas también. una por síntoma que es muy a la experiencia y ir buscando, buscando, buscando y otra electrónica por códigos de falla. ¿Sí? Las dos son muy buenas porque hay fallas que no tienen código y es ahí donde empieza la experiencia de un técnico. que por medio de la experiencia y de la parte mecánica puede resolver sin necesidad incluso de un escáner. ¿Sale, vale? Bueno, les doy otro tip. Rápido. Ya llevamos tres tips, ¿eh? Primero fallas de arranque difícil o no arranque. Segundo fallas de desempeño. Segundo tip por síntoma o por código. Tercer tercer tip falla electrónica repentina falla mecánica paulatina. ¿Sale? Entonces ya tienes elementos de decisión inmediatos de lo general a lo particular. Nosotros como técnicos de servicio automotriz que nos parecemos a médicos de autos ordenados, responsables, limpios. Por eso somos en esa cultura de médicos de autos. Somos los médicos de cabecera de los dueños de un automóvil y lo vamos a mantener sano. Si está sano no hay contaminación señores. Y esa es una cultura un principio de funcionamiento un principio de vida de todo técnico de servicio automotriz. Sin menospreciar los que se hacen llamar mecánicos o ayudantes de mecánicos o los maics con todo respeto el maic ¿qué pasó maic? Sí, todo, todo, todo funciona bien. La aspiración muchachos es llegar a un nivel de desempeño mayor técnico de servicio automotriz que tengas la teoría y la práctica eso es lo que diferencia a un mecánico tradicional de un técnico de cualquier área el mecánico es hábil 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 con las manos y tiene experiencia empírica muy buena ¿verdad? que hasta con una manguera está escuchando un ruido y detecta dónde está la falla que hasta con sus tactos con sus con su escáner personal que son sus cinco sentidos está escaneando un motor y lo resuelve ajá y el técnico que además de la experiencia tiene la teoría así es que nuestro reto es teoría y práctica eso es lo que tenemos que aspirar a eso venimos a clases a tomar la teoría para después llevárnoslo a la práctica en unos minutos más vamos a irnos a ver unos casos de unos motores en campo ¿sale? tres tips ¿cuáles son? Richard dime el primer tip el de buscar códigos por código o por síntoma muy bien arrinconar la falla por código o por síntoma Isaac segundo por arranque difícil difícil y mal desempeño y mal desempeño excelente tercer tip visual no falla electrónica falla electrónica repentina repentina falla mecánica así es que cómo viene fallando cómo pasó no pues fue repentino yo venía caminando y de repente al pasar un bache empezó a jalonearse y se apagó ¿qué es? falla mecánica o electrónica electrónica porque es repentina hay un cable se zafó una además trae acompañada una falla mecánica y una falla mecánica puede traer acompañada sí se relacionan pero el origen es electrónico o es mecánico el origen y lo que vamos a buscar es la causa raíz siempre a lo que se refiere es que por la parte de mecánica se va o sea no es que nada más de repente falle es que empiezo a escucharse claro a sentirse o algo así sí señor por ejemplo te vas a quedar sin frenos pues empieza el ruidito un indicador un indicador ¿verdad? y con qué lo escaneas pues con tu escáner de oído vista tacto olfato ¿no? sí y hasta que se te va de lado el vehículo se va de lado cuando frenas ¿sí? o cuando metes el clutch se oye pues te está avisando que el clutch el collarín está ya desgranándose el valero collarín se está desgranando etcétera ¿verdad? si el motor le cuesta trabajo despegar pues puede ser que el clutch se esté patinando y tu escáner a través de tu olfato te dice se está patinando el clutch entonces hay dos grandes tipos de escáner con el que trabajaba mi abuelito Rodolfo Diesel ojalá hubiera sido mi abuelo el Rudolf ¿no? que a puro oído y con lo que tenía diseñó un poderoso una máquina tan poderosa y sabía si se quemaba o no se quemaba bien el combustible Rodolfo Diesel el creador de ese ¿es alemán? él es alemán estudió en Francia y finalmente este pues desapareció porque vendió no sé diez cuantas veces vendió la patente y pues en aquellos tiempos el motor era una máquina de guerra entonces pues no se sabe pero desapareció el señor Rodolfo Diesel y nos dejó un legado impresionante entonces falla mecánica paulatina falla electrónica repentina desde ahí empiezas y con tu escáner dos tipos de escáner tus cinco sentidos es el primer escáner y se llama checklist siempre que llega una unidad debes hacerle un checklist una lista de verificación alrededor del vehículo ¿verdad? con tus cinco sentidos ver cables rotos ver cables empalmados ver baterías sulfatadas ver el checklist ya es visual visual y de oído también y de oído y de olfato y de tacto el motor se calienta un checklist de que llega el vehículo y escucha el cilindro vaya con el escape exacto echando humo es visual pero el tacto si este nada más con que midas la masa toques la masa de las cuatro ruedas y por comparación sabes cuál está más caliente que otra ¿de dónde se calentó? pues del valero el valero de la masa y además trae un ruidito y nada más con tu tacto que es tu chequeo de tu escáner sabes cuál viene fallando está a punto de amarrarse y además ya se escurrió toda la grasa se calienta viene escurriendo grasa el estopero ya está todo lleno de manteca pues ahí está el problema ¿sabe qué mi jefe? tenemos que cambiar este valero porque se va se le va a amarrar y es delantero y se va a voltear ¿no? hasta que no nos sucede lo aprendemos a mí me sucedió y por poco y me volteó me tronó la llanta muchachos iba yo despacito y muy cargado la que me tronó en un caso fue atrás la delantera nada más empezó a echar humo y me paré a tiempo me paré a tiempo y se se desinfló toda por el calor y ya después pues no caminaba se amarró el valero entonces le damos esas esas el enfoque de la mecánica que proponemos es de lo general a lo particular como todo médico antes de ser especialista debes de ser un médico general y lo general es lo básico del mantenimiento cuatro tipos de mantenimiento el predictivo mantenimiento predictivo palabreja nueva porque no existía quien es el responsable del mantenimiento predictivo el operador el operador va a predecir puede predecir es quien mejor conoce la unidad oiga se me va a amarrar el vehículo porque se va de lado oiga este viene sonando seguro es un es una balata oiga echa mucho humo no tiene fuerza seguro es un inyector el predice y debe de informar en tiempo y forma al taller para que se le haga el mantenimiento correspondiente el siguiente verdad que puede ser ya correctivo o puede ser preventivo entonces primer primer tipo de mantenimiento predictivo segundo tipo de mantenimiento el natural que todos conocemos preventivo ahí haces todas las rutinas de prevención a tiempo si el predictivo es correcto puedes hacer el preventivo si el operador dejó pasar el problema y le dijeron así dale así dale al cabo no es tuyo el carro sobre todo en las flotillas sucede así dale o en tu vehículo particular luego lo llevo al taller luego lo llevo ahorita tengo prisa el fin de semana lo llevo pues antes de que llegue el fin de semana el carro se te echó porque no usaste el predictivo ok segundo preventivo todas las rutinas de preventivo cambios de aceites cambios de balatas cambios de valeros calibraciones ajuste de válvulas si entonces son preventivos a los 15 a los 25 a los 35 a los 60 mil no a los que sea que diga el manual no vamos a inventar nada vamos a empezar con el manual del fabricante lo que nos dice y de ahí sale la póliza de garantía si llevas el mantenimiento preventivo estás en garantía si no lo llevas el fabricante se lava las manos si dice adiós no tercer tipo correctivo correctivo es el más caro de todos señores porque hay que ya la pieza se dañó hay que cambiarla si no hiciste los dos primeros el correctivo es el más caro tú decides y la mayoría de flotillas y personas usuarias de un vehículo andamos en el correctivo lo llevamos al taller hasta que ya se dañó hasta que ya no camina ya que va temblando ya que va temblando ya que va todo igual muy bien Areñano igual que uno hasta que no te toca el coronavirus hasta entonces ya así a correctivo a correctivo ya no puedo levantar ya el correctivo sale y así te lo llevas hasta que tronó casa del herrero filosofía pura natural fíjate sí entonces es ahí donde los usuarios necesitan un médico un mentor un asesor somos asesores de las flotillas de los usuarios cuando tú logras transmitir esta idea al usuario de un motor al usuario de un vehículo te ganaste un cliente y ese cliente es un vendedor nato automático para traerte más clientes olvídate de problemas llévale tu carro al maestro Arellano él te lo deja al punto le da seguimiento sabe cuándo hay que cambiarle balata sabe cuándo hay que cambiarle el aceite él lleva una bitácora él es mi médico de cabecera esa es la idea de un técnico de servicio automotriz que puedas administrar el mantenimiento de tus clientes y el mecánico no ese está lo que caiga a lo que caiga no y el sábado está de dónde saco dinero porque tengo que pagar la nómina y no ha caído llegas el sábado que descansa tu vehículo porque no trabajas llegas el sábado a las 10 y el mecánico como las mosquitas no llegó el bueno ya cayó la raya de mis mecánicos y te va a cobrar hasta la risa no dejes que eso suceda porque eso es el día con día no y este si tú llevas una administración una programación de mantenimientos de tus clientes de tus flotilleros ese es lo que anda buscando un flotillero un taller que le lleve el mantenimiento que se lo administre no solamente que lo haga sino que lo administre esa es una diferencia del mecánico contra el técnico el técnico tiene conocimientos administrativos también el mecánico sin despreciarlo gracias a Dios muchos de ellos y a su esfuerzo han sacado adelante a sus familias y son mecánicos y es un giro un oficio noble un buen mecánico nunca ha sufrido pobreza en ese sentido siempre ha sido brillante entonces imagínate si se forma si sus hijos si a quien le va a entregar la batuta los forma como técnicos su negocio va a crecer ¿si? y no ver tristemente tantos negocios de pioneros de maestros que quisieron crecer y tuvieron éxito en su taller y se muere y los hijos a vender aquello porque nunca le tomaron al amor ni supieron de lo que se trataba sin valorar que de eso vivieron de eso se formaron de eso se hicieron profesionistas y ahora no pues yo lavar fierros y ensuciarme las manos como mi jefe no no yo soy abogado perfecto es tu decisión no pues yo mejor soy médico venden el taller y adiós tristemente hay muchos casos entonces si nosotros empezamos a ordenar a administrar nuestro taller ya que nuestros familiares le agarran el amor finalmente es una empresa es una industria y eso es lo que aprendemos como técnicos ese enfoque para que tu taller sea sostenible y crezca al ritmo de las necesidades tecnológicas y ecológicas de los vehículos sale vale pues ese es el mensaje mi querido Richard ese es mi mensaje por el día de hoy que esto sea una cápsula de información para todos los que nos ven y nos siguen en internet centro de especialidades diésel y gasolina su servidor el profe Toño para lo que ustedes gusten en cuestión de asesoría en cuestión de capacitación al 55 49 97 51 14 o www.escuelademecanica.com que Dios me los cuide y me los proteja hasta luego y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.